Carlos Montouto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todos y todas. Por aquí andamos. Vamos a darle marcha a esto que se nos está haciendo de noche. Efectivamente. Ya hemos tenido bastante noche, sobre todo el sábado. Pero bueno, eso, si tenemos un rato al final. A ver si podemos comentar alguna cosa. Pero yo iba a empezar, Manolo, hablando de la... Diciendo, habrá que contarle a esta buena gente algo de de la COP29 sobre el clima que comienza hoy en Azerbaiyán. Pero claro, luego me he dicho ¿Pero para qué? Si no va Putin. Si no va Xi Jinping, el chino. Y no va Biden. Y aunque fuera, daría igual. Porque a lo que sea que se comprometiera, luego iba a venir Donald Trump a partir de enero y le iba a tirar todo por tierra. Pues entonces, para se vea gente para IP. Porque tú sabías, Manolo, que este año 2024 conseguimos alcanzar el récord de un grado y medio de temperatura superior en el planeta al que teníamos en la era preindustrial, que era el límite máximo de sostenibilidad que habían fijado los científicos. Pues ya estamos ahí. No es que vaya a venir el cambio climático. Es que estamos ya en el top irreversible. Un grado y medio. Que se dice pronto. Pero bueno. En fin, desde luego, no lo va a arreglar la COP29. Así que vamos a hablar de las cosas. Vale. Pues ya hablaremos de la COP29 en otro momento. O hablará otra gente. Y tú tienes previsto hablar de dos cosas por lo menos. Y yo no sé si a usted le va a dar tiempo. Pues no lo sé. Porque la primera muy gorda. Bueno, pues admitamos que es gorda y que se trata de que vas a hablar de Trump y el proyecto 2025 o 2025 y vamos a ello. Sí. Antes de que se vaya el personal, yo sé que todo el mundo quiere que hablemos de lo que quiere que hablemos, que es lo que parece muy urgente aquí. Y lo es. Que es naturalmente la demisión del Mazón, toda la gestión o mala gestión de la Dana, de Pedro Sánchez, de si tenía que coger las riendas o no de la... Bueno, de esto ya estuvimos hablando todo el programa de la semana pasada y por supuesto ha habido horas y horas de debates aquí y de las reflexiones en Radio Clara. Entonces, si yo hoy, que ya llevaba dos semanas queriendo hacerlo, pero la actualidad no lo había hecho imposible, vengo a hablar de Donald Trump no es para contar lo que con análisis más o menos generalistas en función de la información que llega a España de lo que ha sucedido con las elecciones, etcétera, etcétera, ya algunos compañeros pues han podido contar, sino porque, en fin, yo vengo siguiendo la campaña de Donald Trump y de Kamala Harris a partir de que dimite Biden principalmente con fuentes directas de los propios Estados Unidos sin filtrar a través de Europa o a través de España y, bueno, pues si tenéis un poco de paciencia vais a comprender por qué lo que ha pasado en Estados Unidos tiene un impacto directo no solamente para la vida en España, para la geopolítica internacional, o sea, no solamente para la geopolítica internacional, no solamente para las guerras en Ucrania o en Palestina, sino también tiene un impacto directo pues probablemente en Europa y en España más allá de la cuestión económica, luego vamos a entrar más despacio en el asunto, así que no es cosa menor lo que ha sucedido allí y por qué ha sucedido lo que ha sucedido porque hace unas semanas hablábamos, si recuerdas Manolo, de la oclocracia en este mismo espacio y desde luego tras el resultado electoral en Estados Unidos del martes, miércoles pasado, pues parece muy obvio que si no es oclocracia blanco y en botella leche, se le parece mucho lo que ha basado allí en el sentido del gobierno de la plebe en el peor sentido de la palabra, ¿no? Esas preguntas que todo el mundo se hace de cómo puede ser que los latinos y los negros hayan votado a Donald Trump, es como lamer la mano del verdugo, ¿no? ¿Cómo puede ser que las mujeres hayan votado a Donald Trump o no haya aparecido el voto que se esperaba pues del voto oculto a favor de Kamala Harris, el voto femenino y que no haya aparecido? Bueno, pues esto, esta idea de Trump lo arreglará, que era su eslogan de campaña, ¿no? En el sentido de que, bueno, se elige a un salvador, a un líder tras hacer una presentación absolutamente catastrofista de una situación o de un país en este caso como sería el supuesto de esa presentación que durante la campaña de Donald Trump se ha estado haciendo del país en el sentido de que económicamente era un país que estaba en bancarrota y con una inflación galopante y, por otra parte, que era un país en claro riesgo de amenaza o invasión extranjera por la vía de migrantes indocumentados, ¿no? Generar esta sensación de miedo y luego presentarte como el salvador que lo arreglara es uno de los, vamos, de los arquitectos, de los estereotipos y de los arquetipos clásicos de una oclocracia. Pero, claro, la realidad es mucho más compleja que todo eso. Cada uno interpreta desde luego las razones de ese resultado en función de, pues, aquellos aspectos que le interesan más a él y aquellos aspectos a los que les da un relieve, bueno, pues, que necesita que sea mayor que el de los demás. Pero es que no hay una sola causa, hay muchas causas de lo que ha sucedido y eran causas que se venían incubando y se venían viendo venir desde hace meses, desde luego, antes de la retirada de Joe Biden y después con el rumbo que tomó la campaña política de Kamala Harris, la campaña presidencial de Kamala Harris, en donde la presentación que por parte del Partido Demócrata se hacía de las aspiraciones presidenciales de su candidata era la de que básicamente estábamos ante una decisión imprescindible entre salvar la democracia representativa y burguesa tal y como la conocemos frente a un conocido autócrata porque así lo había venido declarando el propio Donald Trump que decía votadme a mí queridos compañeros cristianos y ya no tendrías que volver a votar porque yo lo arreglaré todo o declaraciones delirantes delirantes semejantes pero también en clave de en clave me refiero a la campaña demócrata en clave muy corporativa yo soy negra por tanto si eres negro me tienes que votar yo soy mujer por tanto si eres mujer me tienes que votar y esto ha resultado ser un fiasco porque no se ha producido nada de lo esperado y no solamente es que se ha perdido el voto popular sino que además de perder el voto popular y de manera bastante notable por parte del partido demócrata ha habido un 20% de abstención respecto a las elecciones de 2019 2020 de 2020 un 20% de abstención es muchísimo porque ese 20% de abstención efectivamente un 15% corresponde a votantes demócratas y un 5% a votantes republicanos es decir que ha disuadido menos de votar republicano a aquellos que siendo republicanos de toda la vida no estaban conformes ni cómodos con la candidatura de Donald Trump que tantas veces ha dicho desde Europa tiene el el partido republicano secuestrado ni por otra parte los resortes que ha pretendido activar Kamala Harris y el partido demócrata con su campaña por mucho que solo hayan sido tres meses pues vayan a hayan resultado entonces claro alguien puede pensar desde aquí luego no será para tanto recordémonos que en 2016 pues Donald Trump que se invocó casas decía que iba a construir un muro de a lo largo y que iba a brindar toda la frontera pagándole además México y luego se lo construyó 11 kilómetros de la misma manera dijo que iba a hacer deportaciones masivas casa por casa y realmente si vimos campos de concentración y vimos vimos pues separar a padres de hijos en imágenes verdaderamente dantescas pero no hubo más que meros amagos efectistas de una persecución de inmigrantes en situación irregular a través de sus vecindarios con lo cual fue más una mascarada una explosión de terror de lo que verdaderamente puede llegar a hacer eso en el panorama interno y por tanto pues bueno entre lo que diga y lo que haga pues va a haber una gran diferencia así que si bueno no era el lobo tan fero como lo pintaban entonces tampoco lo va a ser ahora este es un discurso bueno aparentemente muy de cuñado y que probablemente es muy poco válido porque las circunstancias actuales son muy distintas a las aquellas en las que llegó a la Casa Blanca en el año 2016 ahora detrás hay todo un equipamiento ideológico mucho más cohesionado y mucho más digamos estructurado del que había en 2016 en 2016 sí que es verdad que bueno pues había rescoldos de la parte más radical del partido republicano pero no había ninguna cohesión bueno no hubo ni un solo jefe de gabinete que duró nada más de 17 meses en la Casa Blanca el jefe de gabinete es el el que hace las funciones de primer ministro de coordinador de secretario personal de Donald Trump que coordina con el resto de agencias y departamentos federales pero no había un plan verdaderamente hecho de manera que mucho de lo que había era improvisación muchos de los funcionarios que estuvieron a su alrededor porque si luego lo han declarado tanto con ocasión de los distintos juicios contra Donald Trump pues han ido contando como incluso le llegaban a esconder papeles para para que para que bueno pues no firmara ideas totalmente en fin absurdas y estertaladas han contado como realmente era un fascista han contado como el despacho se convertía en una especie de casa de toque de roque donde todo el mundo entraba y que Donald Trump en su delirio se quedaba con la última idea que le hubieran contado para tratar de llevarlo a cabo sin tener en cuenta las consecuencias es decir una inestabilidad absoluta es lo que presidió la presidencia de Donald Trump hasta la llegada de la pandemia en su último año en 2020 de hecho en las elecciones intermedias en donde se renueva un tercio del Senado en donde se renueva la Cámara de Representantes pues se llevó un buen batacazo y de hecho perdió la Cámara de los Representantes que sería el equivalente al Congreso de los Diputados es decir que este planteamiento de que esto sería una repetición de lo que pasó entonces obvia dos cuestiones fundamentales la primera es que ahora sí hay una estructura programática clara que luego se llevará a cabo en más o en menos y es de la que vamos a hablar ahora a continuación porque yo creo que la parte más interesante del triunfo de Donald Trump más allá de lo que ya todo el mundo de los lugares comunes que más o menos han estado manejando sobre todo en la prensa española que son bueno pues el primero de ellos como digo la existencia del llamado Proyecto 2025 que ahora contaré un poco en qué consiste y que es un poco el gran el gran sueño distópico de una derecha radical de influencia cristiana que es altamente peligroso porque aunque esto pueda obedecer y repito luego se desarrolle más o menos en la presidencia o bajo la presidencia de Donald Trump esto es una hoja de ruta que va mucho más allá de la hoja de ruta que Steve Bannon tenía cuando durante seis meses estuvo formando parte de los asesores más electos del presidente norteamericano allí en 2016 todos sabemos qué pasó después Steve Bannon una vez salió o le echaron de la Casa Blanca se vino a Europa influyó decisivamente no solamente en la campaña de Nigel Farage que contaminó directamente a Boris Johnson en favor del Brexit y el Brexit contra todo pronóstico salió adelante sino que además contribuyó a diseminar en Europa todas las teorías del reemplazo y otras de la agenda de la extrema derecha norteamericana pseudo libertaria en el sentido norteamericano de la expresión que nada tiene que ver con el libertarismo clásico como ya sabemos y es un término que aquí precisamente nos incomoda mucho y que ha fortalecido en buena medida el renacimiento de posiciones de extrema derecha en toda Europa que estamos viendo ahora mismo a las puertas de pues muchos gobiernos en Europa y sin ir más lejos bueno pues el mismo día que se conocía la victoria de 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 Donald Trump en Estados Unidos el canciller alemán el señor Scholz anunciaba someterse a una moción de confianza que tiene prácticamente perdida tras la salida de los liberales del famoso gobierno semáforo que en coalición con los socialdemócratas y con los verdes venía gobernando hasta ahora y por tanto una una moción de confianza que tiene prácticamente perdida lo que implicaría ya se está descontando la convocatoria de elecciones para el próximo mes de marzo nada menos que en Alemania con una extrema derecha alternativa para Alemania en un auge absoluto en muchos territorios de los landes alemanes y que pues perfectamente podría condicionar el eventual gobierno que saliera de las urnas aunque lo ganara la democracia cristiana quiero decir por tanto que este tipo de rearme ideológico por la extrema derecha norteamericana ya no es la primera vez que hemos de temerlo porque hemos comprobado sus nefastas consecuencias en Europa ya entonces con el desorganizado con la desorganizada llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2016 por eso estoy diciendo que no voy a hablar hoy de lo que hemos venido hablando todos durante toda la semana que entiendo que es lo que le puede interesar más a la gente pero es que se nos está pasando por alto la gravedad y el calado que tiene la llegada y el triunfo de Donald Trump en estas elecciones más allá de que esto le permita gobernar cuatro años más allá no va a ser una repetición porque además como sabemos ha conseguido finalmente el triunfo en Arizona es una noticia de hace poco creo que fue se supo el resultado el domingo o el sábado y esto ya le da definitivamente a la mayoría en las dos cámaras en el Senado y en el Congreso con lo cual la victoria es una victoria literalmente arrasadora en fin no es el fin del mundo porque los democracias han resurgido en otras ocasiones por ejemplo con Ronald Reagan por poner una que es de las más recientes y sobrevivieron a Ronald Reagan entonces luego llegó Bill Clinton recordaremos y estuvo pues ocho años si no me falla la memoria gobernando y cambiando un poco las reglas del juego pero yo lo que quería era explicar un poquito antes de que entres en el fondo que vas a entrar ya en el proyecto 2025 has nombrado a los demócratas que resurgieron en otras ocasiones y a mí eso me hace pensar porque lo he estado pensando también estos días que muchas veces aceptamos el mal menor es decir a los demócratas como el mirlo blanco de la democracia el progresismo y la evolución de todas las libertades en Estados Unidos y deja cuidado a ver si hacemos buenos a los demócratas porque los republicanos son inaguantables es decir no bueno yo creo que sobre mucha gente dice joder caja malacarris que pena bueno jamala carris no iba a ser nada del otro mundo tampoco no 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 claro y esto en fin ahora iba a lo mollar porque en definitiva camala harris está fuera de juego ya pero claro haremos una ya lo hemos hecho en alguna ocasión ya una vez estuvimos allí entreteniéndonos en contar quién era camala harris cuál había sido su papel como fiscal general del estado de california porque había mucha población afroamericana que desconfiaba de ella y que jugara a sus orígenes a sus orígenes raciales sonaba a una pura impostura lo ha demostrado por ejemplo cuando ha tenido que enfrentarse en directo estoy tratando de recordar ahora el nombre de esta así Ofra Winfrey que es a que me quería referir que es una famosísima presentadora afroamericana de televisión en Estados Unidos con millones y millones de seguidores blancos negros de todos los colores allí y no no es una persona que al final cuando la apuran un poquito pues te acaba diciendo que ella tiene un arma en casa y cuando le preguntan por el tema de la regulación de las armas y que no dudarían en usarla si tuviera que hacerlo es decir que es una persona con muy pocos resortes desde el punto de vista me refiero a con la harris desde el punto de vista de conectar con el electorado de a pie por un lado por lo tanto toda su campaña ha sonado muy a cartón piedra muy impostada porque el perfil de esta mujer no daba para más recordemos que en realidad a quien quería las bases demócratas era a Michelle Obama como sustituta de 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 Joe Biden y que es verdad que Kamala Harris no ha tenido más que tres meses para pues iniciar o mejor dicho tratar de consolidar un perfil propio al margen de su condición de vicepresidenta pero es que ni Michelle Obama quiso presentarse y dar el paso adelante ya en su momento se le pidió en lugar de Joe Biden cuando terminó Obama y no quiso tampoco y por otra parte también es cierto que la única persona que podía continuar haciendo uso de las donaciones al partido demócrata para la reelección de Joe Biden era precisamente Kamala Harris y estamos hablando de 250.000 millones de muchísimo dinero para poder o 2500 millones no me acuerdo la cifra pero es una cifra así aproximadamente muy alta era la única que podía hacerlo precisamente por su condición de vicepresidenta entonces bueno pues claro que hubiera habido un continuismo con las políticas ya conocidas y a las que sirve tradicionalmente el partido demócrata que básicamente al capitalismo 2.0 bueno se dice habría que ver si son ellos los que sirven a la doctrina woke o es la doctrina woke la que es un instrumento del partido demócrata pero sobre todo a quien sirve el partido demócrata desde esa empresa el lobby judío entonces en Estados Unidos entonces bueno aquí no hay más que ver la lista de donantes ¿no? quienes están ahí ¿no? pues todas las tecnológicas y luego grandes fondos de inversión judíos en Estados Unidos con lo cual pues en fin es una manera de entender las cosas y tiene pues unas servidumbres que son de todos bien conocidas pero yo antes de entrar en Manolo que ya llevamos un ratillo en el meollo en lo mollar lo que es verdaderamente peligroso de la presidencia de Donald Trump en esta ocasión y como aunque incluso no hubiera ganado Donald Trump seguiría siendo igualmente peligroso por la deriva que Estados Unidos nos ha tomado precisamente bajo la presidencia de Joe Biden si no por supuesto ya de antes me gustaría que pusieras una rafaguita de música si te parece en una cosa cortita y así pues dejamos descansar un poco los oídos al personal y entramos con la chicha gorda ¿vale? me parece bien vamos a ello seguimos con Carlos Montouto es lo que hay aquí el libro directo de Radio Clara con lo que llamas tú lo mollar lo mollar vamos por el minuto para que lo tengas en cuenta 23 perfecto muy bien lo tengo en cuenta bueno primero que es el proyecto 2025 porque el proyecto 2025 se ha hablado mucho durante toda la campaña electoral era un poco como la gran pesadilla de no solo de los demócratas sino también de todos los observadores políticos en el caso de que acabara ganando Donald Trump como se ha sucedido y de hecho el propio Donald Trump ha tratado de distanciarse en múltiples ocasiones de ese proyecto diciendo que era solamente bueno pues el trabajo de una fundación la fundación Heritage que son propuestas pero que son propuestas que en todo caso no suponen por sí mismo el programa propiamente dicho de gobierno de Donald Trump bueno esto es lo que se dice siempre claro también podemos decir que el programa de FAES de José María Abnar no es necesariamente el programa del Partido Popular en aquellos territorios donde gobierna sin embargo a nadie escapa que tiene una influencia decisoria en múltiples posicionamientos políticos cotidianos del Partido Popular pues de la misma manera en la fundación Heritage que es una fundación detrás de la cual están grandes financiadores y promotores del Partido Republicano pues es la que ha pues presentado un proyecto de acción política que ahora voy a tratar de resumiros por lo que supone de cobro de las batallas culturales que la extrema derecha está realizando contra el pensamiento progresista desde hace ya 10 o 15 años y que se han traducido en efectos en estas elecciones que no conviene pasar por alto por lo que nos toque de efectos repetición en Europa ante los electorados europeos por eso es tan importante hablar de estas cosas para tenerlo en cuenta y que sepamos por dónde nos van a venir los tiros también aquí aunque se ha adaptado a la realidad en locales europeas en primer lugar tengo que decir además que quien trate de sostener la idea de que esta fundación Heritage que en inglés significa traducido herencia quien trate de sostenerla pues que está alejada o que no vincula o que no tiene una vinculación de hecho con el equipo de Donald Trump se equivoca de medio a medio puesto que uno de sus principales impulsores y uno de sus principales defensores incluso antes de ser nominado como vicepresidente en el ticket electoral de Donald Trump para este año 2024 ha sido precisamente el que hoy su vicepresidente J.D. Vance este J.D. Vance que es un personaje un Trump 2.0 que incluso va más lejos de lo que el propio Trump pueda haber ido en algunos de los temas y cuáles son las bases principales de este proyecto 2025 bueno pues lo más importante del proyecto 2025 es que uno y esto son declaraciones también no solamente del proyecto 2025 sino del propio Donald Trump en campaña en múltiples mítines es decir es una idea sostenida uno es la de utilizar el departamento de justicia no como la barrera de contención contra la discriminación legal en los tribunales que en la que se constituyó en la época de la lucha por los derechos civiles cuando Bobby Kennedy se convierte en el jefe del departamento de justicia bajo el mandato de su hermano el presidente John Fitzgerald hasta que es asesinado y que es a partir de aquel momento en el que el departamento de justicia se convierte en una oficina federal de contención de los abusos discriminatorios particularmente en el sur de los Estados Unidos contra la población afroamericana en lugar en lugar de hacer esto lo que se pretende desde el proyecto 2025 y repito es una idea sostenida sistemáticamente por Donald Trump es hacer una limpieza generalizada de funcionarios y convertir el departamento de justicia en justamente todo lo contrario es decir a lo que va a dedicarse el departamento de justicia es a perseguir aquellos fiscales o aquellos jueces que en un momento determinado en alguno de los estados miembros de la federación de estados que es Estados Unidos pues puedan prestarse a interpretaciones de las leyes que puedan contradecir el principio sagrado de la familia en primer lugar y de lo que ellos entienden por familia mejor dicho y en consecuencia no primar bajo ningún concepto ninguna aplicación de la ley que pueda ir dirigida a las famosas tres letritas de diversidad igualdad e inclusión diversidad igualdad e inclusión son un lema político no de campaña del partido demócrata sino surgido precisamente y sobre todo puesto de moda a raíz de las políticas woke que surgen en Estados Unidos sobre todo a partir de aproximadamente 2010 el diversity equity and inclusion en inglés DI el DI se estima que en el año 2023 se gastaron 7.500 millones de dólares en políticas de inclusión y se proyecta que esa cifra aumente hasta los 16.000 millones para 2026 las políticas woke son precisamente entendemos que woke son las famosas políticas identitarias de gay de lo mío en materia feminista en materia antirracista y en otras materias que definen por ejemplo políticas LGTBIQ bueno pues esto es precisamente el gran enemigo del proyecto 2025 y para el que se pretende utilizar como ariete el propio departamento de justicia que originalmente tenía el sentido contrario que era el de proteger precisamente estas reglas de la diversidad la equidad ante la ley o igual ante la ley y la inclusión que tiene que ver con las cuotas de representación de los colectivos más oprimidos incluso aquellos en donde las opresiones son superpuestas etcétera etcétera como no me va a dar tiempo a hablar de la gran derrota de lo woke en las elecciones norteamericanas sí que por el contrario voy a continuar avanzando sobre este punto porque los objetivos principales de la acción de gobierno según el proyecto 2025 de la fundación heritage son los esfuerzos para limitar los derechos reproductivos de las mujeres y penalizar y penalizar a las mujeres no casadas a las mujeres solteras atacar toda clase de protecciones legales contra la discriminación por razón de sexo y otros esfuerzos por expandir la igualdad de género esto pues tiene que ver evidentemente con el colectivo LGTBIQ con el tema de la visibilidad y reconocimiento de derechos de los transexuales etcétera etcétera atacar directamente a la comunidad LGTBIQ pues imponiendo restricciones tanto en el ejercicio de los derechos civiles como en sus posibilidades de reconocimiento legal de organizaciones y por último reduciendo el acceso y las inversiones a los programas contra la pobreza para priorizar los intereses de la salud sobre los intereses de las familias con menores ingresos que son desproporcionadamente pues manejadas o que tienen como protagonistas a las mujeres efectivamente las famosas familias monoparentales con una madre e hijos a su cargo hijos menores a su cargo que son quienes de una manera desproporcionada se beneficiaban hasta ahora de estos programas precisamente para luchar contra la pobreza bueno pues estos son los objetivos declarados oficialmente por parte de el proyecto 2025 y esto emparenta directamente con con lo que se ha venido a llamar el neopatriarcado el neopatriarcado que si está en la boca incluso en la firma de libros por parte del vicepresidente de Donald Trump DJ Vance J.D. Vance perdón bueno pues este este esta historia del del neopatriarcado se diferencia de el bueno pues de la vuelta al patriarcado clásico de influencia religiosa en el tratamiento de las mujeres sobre todo por parte de los fundamentalistas cristianos en que no pretende obligar o declara el neopatriarcado por el que se declararían los republicanos de este pedaje y que emparenta directamente con las propuestas del proyecto del proyecto 2025 no pretende obligar a las mujeres a que vuelvan a hacer las tareas de casa y salgan del mercado del mercado de trabajo por mandato divino o porque así lo establezcan las leyes naturales sino que lo que básicamente propugnan es aunque en el fondo el resultado es el mismo la vuelta de las mujeres al hogar por la vía de tener muchísimos hijos muchos hijos el problema es que tienen familias numerosas porque las familias numerosas son según los teóricos de este tipo de 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 construcción ideológica son el único remedio para evitar algunos de los males que según ellos atentan precisamente contra la la forma de vida no solamente clásica sino una forma de vida entienden ellos saludable del país y que conjuraría sobre todo o sería la gran barrera contra la lucha contra la teoría del reemplazo es decir esta cuestión de que dentro de poco los latinos serán mayoritarios en Estados Unidos y entonces pues los blancos serán sustituidos igual que aquí en Europa la teoría del reemplazo apunta a que negros y musulmanes vendrán de África y vendrán de próximo oriente y sustituirán a los blancos caucásicos cristianos que son la base de la civilización europea y en este caso la base de la civilización norteamericana aunque sea pura mentira todo como ya todos sabemos históricamente hablando pero esto que puede parecer un chiste puede parecer una distopía es decir cómo vas a decirle a a las mujeres que después de 70 de 100 años tienen que volver a casa y dejar de trabajar y dedicarse a cuidar a los niños que ya se sabe que una buena mujer donde tiene que estar es en la cama y en la cocina bueno pues esto como digo puede parecer una distopía de distopía no tiene nada en parte si suena a distopía incluso para algún sector del partido republicano que ya le han contestado a gente como el vicepresidente J.D. Vance cosas como tú quieres que paguen más tasas más impuestos para cuidar a los hijos de otros pero en serio que esto es republicano pues si tú no puedes mantener una familia pues no tengas donelada de hijos es lo que han venido a contestar claro pero esto es un sector relativamente pequeño del partido republicano en que contesta de este modo más o menos republicano liberal cada cual que aguante su vela esta no es la propuesta del neopatriarcado la propuesta del neopatriarcado es que precisamente lo que hay que hacer primar es a las familias numerosas con toda clase de deducciones fiscales con toda clase de prioridades por ejemplo en la contratación de viviendas con toda clase de incentivos por hijos y eso claro hay que recaudar impuestos para sacar impuestos para poder establecer de alguna manera una división de clases sociales que tenga que ver no con una cuestión estrictamente de ingresos por familia sino con una cuestión de número de hijos por familia claro esto es un planteamiento que enronca directamente con los proyectos evangélicos hace no mucho de hecho creo que todavía está con ocasión de las elecciones pues tenía me parece que era Movistar estaba bueno pues poniendo en exposición del público aquí en España toda una serie de documentales y uno de ellos a mí me llamó mucho la atención porque ya había oído hablar de él es de la BBC se hizo el pasado año en 2023 y era de una periodista el documental se llama por si alguien lo puede ver de alguna manera que hoy día hay muchas aunque uno no esté suscrito en la plataforma se llama Las mujeres de la extrema derecha en Estados Unidos o de la extrema derecha americana pero hablaba de las mujeres y estaba protagonizado por una periodista inglesa de la BBC que se va al medio oeste norteamericano concretamente a la ciudad de Phoenix y esa zona más o menos en Arizona esa zona más o menos cercana a la frontera y aborda pues con entrevistas y seguimientos cotidianos una serie de perfiles de mujeres de extrema derecha desde una niña de 16 años que se ha convertido en una gran influencer en redes sociales a otra señora mucho más mayor que ha montado una organización de la nada que se dedican a hacer pues una especie de vigilantes de la frontera y que sobre todo lo más importante es que acaban desperdigando permanentemente insuflando carbón permanentemente a la paranoia de a través de la frontera por culpa de la laxitud de Kamala Harris y de Joe Biden se nos está colando un montón de gente que todos por sistema sistemáticamente son peligrosos terroristas y violadores esta relación esta criminalización del extranjero ha triunfado completamente en estas elecciones la criminalización del extranjero ha triunfado hasta un punto exagerado es decir esta creación artificial del miedo al extranjero y la sensación de que tenemos una frontera porosa por la cual nos invaden siendo falsa totalmente falsa totalmente distorsionada y totalmente inhumana como se ve muy bien en este documental que menciono las mujeres de la extrema derecha en Estados Unidos ha conseguido establecerse como una de las dos preocupaciones principales del votante medio norteamericano en todos los estados de Estados Unidos en donde el discurso del salvador que todo lo soluciona es evidentemente una propuesta electoral más atractiva en ese caldo de cultivo que cualquier otra media tinta y más si quien presenta la media tinta no es más que más de lo mismo de lo que ya se tenía como ocurría con Kamala Harris al seguir formando parte del gobierno de Joe Biden del mismo modo el otro mantra que es el mantra económico al que se ha acudido como el recurso generalizado para explicar cuál es la razón por la cual el votante se ha movido principalmente en aquellas elecciones el manido recurso a la economía es un recurso es una construcción totalmente falsa hoy día los números macroeconómicos desde luego son de una economía totalmente saneada por parte de Estados Unidos pero claro el votante medio dice como diría en España y en cualquier democracia burguesa ya ya pero a mí el cartón de huevos me ha subido que no veas tengo que pagar ocho dólares por un paquete por un brick por una lata de tomate frito ocho dólares y el galón de gasolina porque allí la gasolina no se mide en litros se mide en galones vale no sé cuánto como cuatro veces lo que me costaba cuando estaba donata claro aquí no se cuenta la tremenda inflación que el mundo entero ha sufrido a raíz de la salida de la pandemia aquí no se cuenta la guerra en Ucrania y lo que yo he supuesto sobre todo en los primeros meses perdón de interrupción de la cadena de suministro internacional y aquí no se cuenta que esa inflación se ha reducido enormemente en la actualidad porque esto no cuenta lo que cuenta es que a mí en mi bolsillo en el día a día yo no he podido ir a comprar pero el mantra de que el país está peor que hace cuatro años es falso ¿por qué? porque todos los indicativos por ejemplo no solo de crecimiento sino también de desempleo están en su mejor época están mejor que estaban en 2016 antes de que llegara Donald Trump y por supuesto durante la candidatura a Donald Trump entonces ¿qué pasa? que el público es tonto el público que vota es tonto no, el público que vota no es tonto ¿qué ha hecho que los latinos hayan pasado a aumentar de un 30-33% su voto en 2019 al partido republicano a un 45% ¿y qué ha hecho que Barack Obama tuviera que salir cuatro días antes de las elecciones a pegarle en público una bronca tremenda a sus compatriotas masculinos afroamericanos tras detectarse que el giro o la intención de voto mayoritaria de los hombres no de las mujeres de los hombres afroamericanos se estaba escorando y yendo contra todo pronóstico a votar a Donald Trump en lugar de a Kamala Harris lo que no sucedió cuando era el candidato Joe Biden ¿qué ha pasado aquí? ¿que no están preparados para que gobierne una mujer? ¿qué ha pasado aquí? que efectivamente las víctimas han decidido todos hacer su suicidio colectivo y ponerse yo solito la soga al cuello para que el verdugo simplemente tenga que estirar? hombre algo más habrá pasado y ahí es donde influye la guerra cultural ¿por qué los hombres afroamericanos y los hombres latinos mayoritariamente han decidido votar a Donald Trump? porque empatizan si quieres con la tosquedad de ese hombre de esa masculinidad tradicional de hombre fuerte que no se anda con tonterías que habla a las claras que te va de frente y que te dice aunque sea la mayor barbaridad del mundo pero bueno se la disculpas porque todo el mundo hemos tenido un desliz alguna vez frente al modelo que representaba Kamala Harris que era el modelo de el workismo el modelo de hay que bueno pues medírsela medírsela con papel de fumar cada expresión que uno suelte en público que hay que atragar con una serie de condicionantes de respeto a determinadas minorías que ya han llegado a un extremo sobre todo en su visibilización que resulta hasta ofensivo esto es una mentalidad perfectamente compartida por muchísima población europea y española por supuesto a la hora de votar así que aquí hay cosas que se están haciendo muy mal se han hecho muy mal por parte de la izquierda como para que gente que debería estar concienciada en particular la población afroamericana masculina acabe votando al contrario acabe votando a con quien empatiza porque prefiere tener un verdugo que ya conoce y al que enfrentarse prefiere empatiza se siente más identificado con ese tipo de masculinidad que claramente ha acabado siendo una masculinidad tóxica recordemos que Donald Trump decía barbaridades del estilo de podría coger del coño cualquier mujer en la quinta avenida y me aplaudirían o me lo perdonarían decía ya entonces en 2016 ahora la sensación de administración más vengativa es mucho mayor pero esto también tiene mucho que ver con ese neopatriarcado latente que se está instalando progresivamente a través de cientos y cientos y cientos de foros en las redes sociales no porque haya detrás una mano que mueve los hilos de una serie de marionetas sino porque realmente es una historia que prolifera precisamente como consecuencia de las redes sociales en donde te van a ver mucho más una publicación en un directo de Instagram si resulta que estoy retransmitiendo desde la frontera y presentando a 8 o 10 senegaleses que están tratando de pasar están al otro lado del muro tratando de pasar la frontera presentándolos como si fuera una horda de gente fíjate decían están en edad militar eso significa que son terroristas porque vienen de algún país de esos de África y son musulmanes y no hablan ni siquiera el inglés pues eso es algo que se privilegia se prima por los algoritmos de las redes sociales mucho más esa espectacularización que la de la ONG humanitaria que está sobre el terreno tratando de ayudarles dándoles agua que acaban de cruzar el desierto dándoles algo de alimento dándoles alguna manta para combatir el frío esto lo que significa es que a ver aquí tenemos una lucha cultural que la extrema derecha lleva llevando a cabo desde hace muchos años que desde luego ha barrido y ganado territorio y recorrido con todas las de la ley en estas últimas elecciones tal y como hemos podido ver pongo solamente un ejemplo en ese documental del que antes hablaba de mujeres de las mujeres de la ultraderecha en América de la BBC pues hay una escena en la cual esta influencer de 16 años a la que han echado seis veces de TikTok por sus declaraciones ofensivas contra el colectivo LGTBI ya con 16 años e invita a la periodista de la BBC a su casa que conozca a su familia entonces en la familia cuando llega se encuentra pues que es la típica familia de padre madre dos hijas y un hijo todos menores de edad y el padre explica como sus hijos no han ido al colegio público porque allí les adoctrinan entonces pues su formación la obtienen a través de la Biblia y comienzan abriendo la Biblia por un versículo del Antiguo Testamento que voy a recordar que es del libro de Césios que dice directamente la mujer casada estará ligada a su marido como lo está a Dios es decir cuando entendemos por ligada superitada estas son las enseñanzas de todas estas generaciones estas enseñanzas van calando no porque nadie te obligue como si fuera Hitler como se ha comparado sino porque este discurso es un discurso que ante la falta de respuesta de muchas de las políticas progresistas identitarias ante los problemas diarios de mucha población que se siente igualmente desamparada o excluida por el estado asistencial que pregonan los demócratas como pregona aquí la socialdemocracia europea pues abrazan este tipo de respuestas redentoras sobre todo basadas en la Biblia que siempre tienen el blindaje de la legitimidad de Dios detrás y esto es un problema de primera magnitud que si la izquierda española no sabe ver se va a encontrar con una importación de este tipo de planteamiento totalmente demencial para el recorrido de luchas civiles y de libertades individuales que tenemos en Europa o que hemos recorrido durante décadas y décadas de sufrimiento de guerras civiles y de todo tipo de calamidades en Europa y que se va a encontrar con ello pues impostado e importado desde los Estados Unidos como nos comimos la agenda de la ultraderecha de Steve Bannon en el 2016 entonces no podemos pasar por alto todas estas cosas que estoy contando como la llegada del neopatriarcado está arreblando directamente con los posicionamientos igualitarios de las identidades oprimidas o de los colectivos con identidad oprimida pasando por el de las mujeres en este mundo que hay una agenda política directa para transformar y utilizar los recursos del gobierno más poderoso del mundo que es el de Estados Unidos pues para llevarla a cabo y en ese sentido pues bueno los nombramientos de Donald Trump y con esto acabo llamándolo que es que estamos fuera de tiempo los nombramientos que se han ido conociendo del nuevo gabinete de Donald Trump por ejemplo Susie Biles que es la jefa de gabinete la primera vez que hay una mujer como jefa de gabinete por mucha fama que tenga de ser una mujer bastante estricta pero legal en el sentido de buena fe no deja de ser una lobista de toda la vida que todavía lo sigue siendo de uno de los de los sectores más más ultra como son precisamente las tabaqueras y las petroleras o sea que ya vemos que intereses ha defendido hasta la fecha voy rapidito pero también por ejemplo la lobista de SpaceX SpaceX es la compañía de Elon Musk para la conquista del espacio y el nombramiento del zar de la frontera a Tom Homan que ya estuvo al frente de la política de persecución de migrantes en Estados Unidos pero que ahora pues es quien se va a tener que encargar de la deportación masiva de migrantes es decir son unos precedentes altamente peligrosos los nombres que está de los que se está reuniendo Donald Trump que hacen no solamente pensar que efectivamente en este caso puede llevar mucho más lejos este proyecto 2025 de lo que cuando todavía no existía trató de llevar a cabo sus políticas internas y externas en 2016 pero cuando las barbas de tu vecino Manolo ve a esperar pon las tuyas a remojar y creo que aquí hemos contado hoy con mucho detalle muchas de las barbas que tendríamos que poner a remojar así que bueno ahí queda y como no tenemos tiempo para más pues ya será otro día con otras cosas vale pues eso otro día seguimos hablando de ello y tiempo habrá hasta la toma de posesión de Trump que aún queda tiempo para desgranar su programa en enero si o si no o si como él dice eso no es su proyecto si su proyecto está la agenda 47 tal y cual y que no hay que exagerar pero en fin no vamos a entrar en eso ahora como hemos dicho hablaremos más adelante muy bien hasta la semana que viene hasta la semana que viene y